Estamos contentos, ya teníamos los anticipos, pero la presencia de todas las autoridades para América Latina y para Argentina aquí en Córdoba, ya confirmando que el día 7 por la mañana llega desde Miami y ese mismo día sale el primer vuelo que nos va a conectar 4 veces por semana con Estados Unidos. Eso viene a completar un esquema donde estamos hiperconectados con el país, muy bien conectados con la región, conectados con Europa y ahora con Estados Unidos. Es una enorme noticia para el turismo, para el mundo de los negocios de Córdoba. Tener un destino nuevo en Argentina para nosotros es un desafío tremendo. Estamos muy contentos, hace mucho tiempo que América tenía Córdoba en el radar de sus nuevas rutas. Mucha gente le está dedicando mucho tiempo y mucha energía y recursos a esta ruta, por lo que tenemos mucha fe de que va a andar muy bien. El vuelo al salir la noche anterior permite conectar desde Centroamérica, Caribe, Europa y Asia para que todos esos pasajeros vengan, tomen el vuelo de la noche y lleguen aquí 8 de la mañana a Córdoba para permanecer aquí en Córdoba o conectar a alguna otra ciudad del interior. Volamos 4 veces por semana, tenemos 2 clases, una clase ejecutiva, una de turista, 27 asientos en business, 177 en economy y lo más lindo y lo más importante es saber que el vuelo se vende con mucha anticipación y para junio, julio, los niveles de ocupación que venimos teniendo están por encima de otros vuelos de la región, llámese Buenos Aires, Santiago, entonces tenemos muy muy buenas expectativas. ¿Y qué le da esto a Córdoba? Nosotros como American tenemos una red de venta a nivel mundial que permite mostrar Córdoba en el mundo y vender Córdoba en el mundo, lo cual es muy importante.